Y una mano está tratando de sembrar, la otra mano está destruyendo Y una mano está diciendo la verdad, y la otra siempre está metiendo Una mano está en la nariz y la paz, la otra está con el gatillo de la voz Y una mano quiere dar su mano al rival, y la otra tiene el niño pegado Y una fe es tan oscuro, y una fe es tan oscuro Y una fe es tan oscuro, y una fe es tan oscuro Y una fe es tan oscuro, y una fe es tan oscuro Y una fe es tan oscuro, y una fe es tan oscuro Espada que no te Exactly Isabel Y una fe es tan oscuro, los romanos crecieron a tiempo Y una muerte el viento de veneno rico Y perdón, es feliz, la otra pala no lo hiciera Laoco yo y creo para no perdonar Y ahora nada nos vale la pena Y yo sé Que está en la suerte 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 Y yo sé 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 Y yo sé